... Viajamos al municipio sevillano de Carmona... ...donde se encuentra la finca El Valenciano... ...un centro de innovación aplicada a distintos cultivos... ...con especial protagonismo del olivar en seto... ...que estos días está inmerso en una de las tareas más importantes... ...para tener una buena cosecha... ...la poda. ...esto se poda primero mecánica... ...se le pasa el topping por arriba... ...y normalmente por abajo con el cortabajeras también... ...y ya después entramos nosotros con las pistolas... ...con las tijeras neumáticas... ...y ya vamos seleccionando las ramas... ...siempre sobre todo la cuestión es quitar madera... ...para darle vida al árbol y dejar bastante vegetal... ...mientras más vegetal más producción". Esta labor agrícola es una de las más complicadas y costosas. Van ocho tijeras que lleva la máquina... ...son su tijera de compresión, va el tractorista y yo... ...somos diez en el grupo... ...y eso más o menos lo tienes que mantener todo el año... ...porque después no encuentras podadores... ...pues está trabajando porque hay que enseñarlo... ...y eso lleva un tiempo... ...y hay que saber podar, si no, ya te digo... ...si quitas una rama frutera le estás quitando cosecha. En el Valenciano se cultiva un olivar sostenible... ...de nueva generación, potencialmente resistente... ...a la sileia fastidiosa y a otros patógenos. Se trata del campo de ensayo principal de Life Resilience... ...un proyecto europeo liderado por la empresa Valan... ...con la participación del Grupo de Investigación... ...de Recursos Genéticos y Mejora del Olivo... ...de la Universidad de Córdoba... ...y otros socios de Italia, España y Portugal... ...que se han unido en la lucha contra esta enfermedad. El proyecto Life Resilience... ...tiene dos objetivos principales... ...uno es el desarrollo de nuevas variedades... ...y el segundo objetivo del proyecto... ...es desarrollar un modelo de buenas prácticas... ...que por un lado nos ayude... ...a mitigar el efecto de cambio climático... ...también en consonancia con lo que son... ...los 17 ODS de Naciones Unidas... ...y además que nos otorgue cierta resiliencia a la planta... ...para que sea más resiliente... ...por lo que he dicho... ...para lo que son las incidencias de nuevos patógenos... ...entre ellos Silela fastidiosa. Aquí se desarrollan hasta 1.050 genotipos... ...generados en los laboratorios de la UCO... ...mediante cruzamientos entre diferentes variedades de olivo... ...para encontrar los más resistentes a la Silela. ...en 2017, viendo la problemática... ...nos llegaban ya las noticias... ...desde 2013 que detectó... ...continuamente de la Silela en Italia... ...pues pensamos en realizar cruzamientos... ...entre las variedades... ...que ya se sabía... ...porque habían resistido a la enfermedad... ...en la zona infectada... ...que tenían cierta resistencia... ...a este patógeno... ...entre esas variedades... ...y variedades que tengan buenas características... ...en el sector en general... ...como es el caso del picual... ...albequina y arbozana... ...enfocados en el desarrollo de nuevas variedades... ...que se adaptasen... ...al nuevo sistema de cultivo en seto". Estos días el equipo investigador... ...evalúa las características agronómicas... ...de cada árbol... ...y toma muestras de las ramas... ...e incluso del fruto. Los trabajos de caracterización de estos genotipos... ...se basan en la medición... ...de la altura... ...de la anchura de la planta... ...y del diámetro del tronco... ...y luego se le hace un seguimiento... ...a la floración... ...a la carga de fruto del árbol... ...se evalúa el rendimiento graso... ...en diferentes fases... ...para ver la acumulación de aceite... ...de estos nuevos genotipos... ...y ver en qué época tiene esa maduración... ...para completar un poco... ...la caracterización de los árboles... ...probablemente... ...entre un 1 y un 3%... ...de estos genotipos... ...se puedan convertir... ...en nueva variedad en el futuro... ...aunque... ...lo más importante es... ...seguir evaluándola... ...a nivel de campo... ...para ver... ...cómo se comportan... ...en diferentes ambientes... ...y poder en un futuro... ...registrarla como variedad". Los investigadores... ...han preseleccionado... ...18 genotipos de olivo... ...resistentes a sileia... ...que actualmente se encuentran... ...en los invernaderos... ...de la Universidad de Córdoba... ...a la espera de que alcancen... ...una altura... ...de unos 70 centímetros... ...posteriormente... ...en primavera... ...serán plantados... ...en fincas de Italia y España. "...actualmente... ...hemos realizado... ...la propagación... ...de algunos genotipos... ...para... ...al tener... ...réplicas... ...realizar nuevas plantaciones... ...tanto aquí en Carmona... ...como en la zona infectada en Italia... ...y... ...también vamos a realizar... ...una nueva plantación en la Toscana". Paralelamente el proyecto... ...potencia la resiliencia... ...de las futuras variedades... ...aplicando un catálogo... ...de buenas prácticas agrícolas... ...entre esas nuevas prácticas... ...tenemos lo que es... ...el riesgo deficitario controlado... ...donde reducimos el volumen de agua... ...donde reducimos el volumen de... ...la energía consumida... ...y también la huella de carbono... ...luego tenemos prácticas... ...para ver cómo... ...productos naturales... ...microorganismos y bioestimulantes... ...mejoran... ...la salud del suelo... ...y le otorgan esa resiliencia... ...a la planta". La xyleia es una bacteria... ...que se transmite a través de un insecto vector... ...que puede ser controlado... ...por las cubiertas vegetales... ...de ahí la importancia... ...de plantar las mejores cubiertas verdes... ...en este caso... ...con una mezcla de leguminosas y gramíneas. Cuando implantamos durante el primer año... ...cuatro mezclas diferentes... ...de cubiertas vegetales... ...en la evaluación de la fauna... ...que se hizo anualmente... ...sí encontramos que algunas de esas cubiertas... ...atraían de manera más importante... ...el insecto vector... ...entonces el segundo año... ...reestructuramos en la mezcla... ...intentamos reducir esas especies... ...que atraían más intensamente al insecto vector... ...y... ...incluimos otras especies... ...que nos daban... ...otras características al suelo... ...y a la planta... ...¿no?... ...y que evitaban esta atracción... ...del insecto vector". Se trata de un modelo de agricultura... ...que favorece la biodiversidad de las fincas... ...y comprometido con el cumplimiento... ...de los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...de Naciones Unidas. Hemos tenido un incremento de la biodiversidad... ...bastante importante... ...con porcentajes muy superiores al 50%... ...en concreto en esta finca... ...el resto de las fincas... ...el informe saldrá en un mes... ...puesto que estamos finalizando... ...con todos los resultados... ...y evaluando todos los datos del proyecto... ...pero la verdad que los resultados son muy alentadores... ...y demuestran que las buenas prácticas... ...en explotaciones agrícolas... ...ya sea de alta densidad o no... ...las buenas prácticas... ...permiten un incremento de la biodiversidad... ...o un mantenimiento de la biodiversidad de las mismas". A pocos meses de culminar el proyecto... ...Light Resilience... ...ha logrado importantes resultados... ...en la prevención de la sileya... ...y en el uso de prácticas sostenibles... ...que favorecen la capacidad de adaptación... ...el olivo y el almendro en seto... ...unos cultivos que están sustituyendo... ...a las producciones convencionales de cereal... ...gracias a su alta eficiencia y rentabilidad.